Vamos Brota sal de allí En un momento verás como se acomoda Dale Anímate Que afuera estarás abrigada por mí Aves Aves Hay un estallido de jazmines en el aire De ese freno que nos ama casi Sin embargo a ti Te cuesta venir Vamos Con que lo voy a suplir Alguien habla a través de mí Sumergiéndome En la inmensidad En los sueños Yo aprendo a escuchar Tu luz Aurora mágica Ya ves Siempre florece Oirás Si abres Oirás Suéltate Déjate llevar Oirás Si abres Oirás Alguien habla a través de mí Sumergiéndome En la inmensidad En los sueños En los sueños Yo aprendo a escuchar Tu luz Aurora mágica En los sueños Sorprendo a escuchar Tus olores Aurora mágica Tus olores